muy buenos días gente cómo van cómo va la plaga nos encontramos para acá en santa marta ya vamos para playa blanca específicamente el rodadero no le iré explicando porque no conozco muy bien todo por acá pero les iré mostrando listo allá está la plaga al pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! Sabe mucho a sal ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se llama eso? Mirador de Playa Blanca Bueno, ahorita me encuentro yendo con la gente del pueblo, saluden Iremos al mirador de Playa Blanca, entonces, ya ahorita les cuento cómo me va, ¿cierto, Ana? Sí Acá dice que prohibido subir al cerro, pero pues... Somos unas chicas malas y los vamos a vivir Vamos a ver cómo nos va Aquí estamos buscando es que nos pongan a recuerdo esta basura que hay Aquí podemos ver la contaminación tan brava que hay en este sector Miren la contaminación tan brava Saluden Me está metiendo el culo ¡Holi! Me está meti y la gente, la gente del pueblo Buritaca, que tal esta hermosura hoy voy con el Juan Pablo pero porque apenas empecé a grabar ahí se empezó a hacerle nosotros vinimos para hacer ejercicio vinimos para bajar la barriga encuentro en las Buritacas con este plago ¿por qué te amó? díganme, ¿cuál es su drama? ¿qué es lo que pasa? se murió Roselito pero está riendo mire, a ese chino lo metieron en chismes y murió ¿y usted quién es? ¿usted cómo se llama? ¿y usted cómo se llama? yo soy la esposa ¿qué pasa? ¿cá está nuestra experiencia acá dentro? ¿cuándo? ¿qué pasa? ¡Muy bien! desde el mirador de Tagan a mi corazón ¿Qué puede bajar? Dana, cuidado Saluden Bueno gente, en este momento nos encontramos en la bahía de Santa Marta Nos dieron más o menos como una o dos horas para disfrutar de esto Pues estamos cerca de la zona de pescadería, entonces huele a pescado Ya después tendremos el tiempo para almorzar Y aparte vamos a mostrarles un poquito de esto Con una canción que es muy chévere Disculpenme si no es mucho lo que yo hablo en los videos La verdad no es que me exprese muy bien ante la cámara Me hace un poquito de laoblock Entonces, ajá, ustedes entenderán Hay un pescado En este momento nos encontramos con un candrejo marino Tiene un lunar en la cara, diga hola El candrejo es un poco tímido Soy un camarón en el día de extinción Bueno gente, en estos momentos me encuentro en... ¿Cómo se llama esto? En estos momentos me encuentro en la playa de Belo Horizonte Ya aquí acabamos de llegar con la gente Nos tocó caminar dos cuadras, tres cuadras Porque el bus no nos dejan entrar como hasta acá Dígame qué expectativas tiene la playa de Belo Horizonte La mentira Pueblo Con las zanjas que les quedan grandes La red porque a nosotros nadie nos escapa Aquí nos encontramos con la Gina ¿Qué tal? ¿Cómo le ha pasado? ¡Qué tobogán! ¡Súper! ¡Güey! ¡Güey! Salude pues Salude para los mozos de la Wendy Ahora sí, aquí fue, aquí fue gente ¡Güey! 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 haciendo las trenzas a Luisa, me va a hacer un masaje, entonces ya les muestro Llego Diga a ver, diga a ver lo que estaba diciendo Chano Llega, cómase duro Me encuentro por la Santa Marta, estamos haciendo las compras No nos quieren hacer una rebaja Estar poquito Chano Después, llegue a dormir Gracias.